Música TV LA, el mejor programa musical desde la ciudad de Los Ángeles, California. Con los mejores videos de tus artistas latinoamericanos. Entrevistas, reportajes, cultura y más. Solo aquí por Música TV LA. Gracias a Música TV LA y hasta allá en Los Ángeles nuevamente nos encontramos en otro rinconcito acá en El Salvador. Y por supuesto mostrándole lo mejor del talento salvadoreño en el ámbito musical. En esta ocasión vamos a dar un pequeño reportaje de todas las orquestas que se van a presentar en un dicho lugar. Que más adelante les vamos a explicar. Así que ya saben, soy Yasmín López y seguimos con más de Música TV LA. Música TV LA. 90, 60, 90, cadera, cintura y pecho. Me pone muy nervioso, me dejas todo perple, 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 perplejo. Con bikini pasas por la playa, moviendo tu lindo cuerpo, me tiemblas y mi pierna, me dejas todo per, 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 perplejo. ¡Ajá! 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 Tú te la tiras de mujer viejo, y de mujer viejo no tienes na'. Tú te la tiras de macho men, y de macho men no tienes na'. Tú te la tiras de macho men, y de macho men, y de macho men no tienes na'. Eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas, al viento que eres un machito. El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito. Puro movimiento, puro movimiento en general, de las mujeres. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! 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 Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Estuve de esa la frecuencia que me trae tan loco Ponde tu parte para ver que pasará ¡Jejeje! ¡Ricos! ¡Jejeje! ¿Qué les parece una... La élite internacional de Ernesto Gutiérrez Bienvenidos a todos ustedes Queremos saludar a Música TV LA Hasta Los Ángeles, California, por supuesto Saludos especiales Estamos en vivo desde la placenta Concepción Acá en Paseo del Carmen, por supuesto Bueno, qué sabor En esta noche vamos a complacer todos los éxitos De la élite internacional Verdad, Sobicierra, por supuesto Y por supuesto, haciendo ya casi oficial Nuestra gira por los Estados Unidos de Norteamérica Nos vamos, señores, en El Salvador A representar a El Salvador en los Estados Unidos Mi gente, bendición para ustedes Saludos especiales Hasta Los Ángeles, ahí están Por supuesto, con sabor Seguimos con más música en Socorencia a ti La Abracita nunca te traigo yo La Abracita nunca te traigo yo ¡Gracias! ¡Gracias!